De los Corridores Originales, con mi compa Luis R. Conríquez Y esa es la compa Chato, ánimo plebe A mi no me gustan los problemas, pero el que le busca los encuentra El respeto le he ganado todo gracias a ese señor de las letras En Jalisco tengo mando y en otros estados más ya ni se diga Que a los que no hemos llegado ponganse trucha pronto llega su día La palabra no la pierdo, son como los huevos que traigo colgando No me doblan de ninguna circunstancia, yo solo sigo luchando Un cuernito ya sea corto, ya sea largo, pero me va a hacer el paro Aquí andamos patrullando bien alerta y de aquí ya no nos vamos Y por amar que me preocupa Por Luis R. Papoy La palabra no la pierdo, son como los huevos que traigo colgando No me doblan de ninguna circunstancia, yo solo sigo luchando Un cuernito ya sea corto, ya sea largo, pero me va a hacer el paro Aquí andamos patrullando bien alerta y de aquí ya no nos vamos Un cuernito ya sea corto, 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 ya corto, ya sea corto, ya corto, ya corto, ya corto, ya corto, ya cort Gracias.